El señor Julián Pagura, bienvenido, ¿cómo le va mi amigo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contento de estar acá, de participar del programa, de volver a sentir esto de estar sentado delante de un micrófono, así que, muy contento y bueno, agradecido a la oportunidad que me das de invitar. Usted sabe, Bochi, que el señor, yo lo bauticé cuando Pablo Giral se fue para Buenos Aires a trabajar a torneos y competencia, el reemplazante, obviamente, de Pablo fue este hombre, el señor Julián Pagura, y venía con una característica, vos que no la conociste, yo le puse el indio Pagura, ahí venía con los pelos largos, al viento, y el otro era todo serio y este revolucionó todo el deporte a nivel nacional. Y yo le dije un día... No, vos me decías el indio porque yo usaba una vincha para jugar al básquet, y en el último tiempo, antes de irme, yo jugué en Centenario el último tiempo y bueno, y no estaba físicamente muy bien, entonces ellos iban con la cámara y me enfocaban cuando no podía respirar, y me pasaban esa parte en el programa cuando yo hablaba de deporte. Bueno, pero era así. No, no, por eso no lo decís. Como todo, ya que había un buen grado de maldad. Sí, no, como todo, usted lo debe estar conociendo ya. A ver, discúlpenme, los programas de radio son para divertirse, demasiada mala onda y los programas de televisión... No, pero nadie está hablando mala, nadie está hablando mala, al contrario. No teníamos que divertir, somos sanos nosotros, muchachos, ¿eh? Y la pasamos muy bien, la verdad que... Bueno, y fue con nuestro compañero de radio también durante mucho tiempo. Bueno, ahora está acá por otro tema. Es cierto lo que acabo de decir, ha sido designado como el mejor técnico del TNA el año pasado, en el 2013, y este año está actuando en el Club Ciclista, que es su club de Junín, y por supuesto está funcionando muy bien como técnico de básquet. Su equipo también está trabajando y está sumando puntos. Así que, ¿cómo es la nueva experiencia? ¿Trabajar al lado o enfrentarse con un tal Lamas, con el Oveja Hernández, con los grandes del básquet a nivel mundial, en el TNA, no? En la Liga Nacional de Básquet. Es raro, es raro porque fue todo muy rápido. Yo arranqué dirigiendo inferiores en ciclista, como para hacer una carrera larga de varios años para poder llegar al profesionalismo, y bueno, después de nueve años se dio la posibilidad de dirigir el equipo de TNA, con un equipo que íbamos a salvar la categoría, que ese era el objetivo. Y bueno, terminamos saliendo campeón y hoy jugando la Liga, cosa que uno, la verdad que es lindo vivirlo, es lindo estar todo el tiempo con esta sensación, pero a su vez es raro, porque hoy te enfrentás contra los mejores que tiene el país. Me ha tocado enfrentar a Julio Lama, a Leo Gutiérrez, bueno, a personas que han pasado por el básquet de Olimpia en su esplendor, y bueno, el otro día, el último juego, jugamos contra Weber Bahía, que es el asistente de Puma Montequia. Y bueno, yo obviamente en cada partido me acuerdo de los momentos que yo limpiaba la cancha, o que estaba mirando el partido desde la tribuna, y bueno, hoy enfrentarlos como de igual a iguales es raro. La verdad que es raro y es una sensación linda, que aún no se va acostumbrando, y recién después de 15 partidos que llevamos, me acostumbro cada vez un poquito más, y bueno, y los resultados por ahí se van dando, que era algo que al principio no teníamos. ¿Y cómo ves el futuro del club donde estás? Porque vos ya, ¿cuántos años haces que te fuiste a Junín, Julián? Yo me fui en septiembre del 2005, o sea, ya va 10 años hace. 10 años, y ha sido creciendo obviamente, lo estás contando, pero ¿cómo ves el futuro de este club en la Liga Nacional A? Y este año que no hubo descenso, fue fácil armar el equipo, más fácil, no fue tan complicado que una cuestión de presupuesto. El club juega el TNA desde hace mucho tiempo, y bueno, al jugar la Liga tuvo que modificar la cancha, la estructura de las instalaciones, e hicimos un equipo con el presupuesto que el club tenía, y no está yendo bien, somos uno de los equipos que por ahí, tampoco estamos primero, estamos en las posiciones de abajo, pero con el presupuesto y el material que tenemos, es una buena campaña, pero bueno, no hay descenso. El año que viene, cuando se abran los descensos otra vez a la Liga, ya las cosas cambian, ya perder 4 o 5 partidos no es lo mismo, si tenés descenso y si no tenés descenso, así que va a tener que armar una estructura buena, a partir de ya de este momento, para que el año que viene, cuando inicie el torneo, puedan estar a la altura de las circunstancias, para pelear una categoría con descenso. A propósito de lo que decís, uno imagina que la diligencia de ciclista, si bien vos decías que se logró el ascenso, y muy bien, pero quizás en el comienzo de la temporada, no imaginabas ascender a la Liga Nacional, y esto cambia un poquito, el programa y la mentalidad, aunque al no haber descenso, también sirve este año como para ir acomodándose. Si, yo creo que nos sirve a todos, porque en el caso mío, que es mi primera experiencia como entrenador profesional, de un equipo de Liga, yo al principio, también cuando empezamos a perder, y por ahí las cosas no eran, como vos venís de un año de ganar todo, y a los dos meses, estás perdiendo todos los partidos, entonces no es fácil acomodarse, entonces creo que todos nos tenemos que ir moldando, a esta categoría, el club lo está haciendo bien, hay muchos requisitos que la asociación de clubes pide, no sé, te digo cosas básicas, la iluminación que tenía en el estadio, la tuvieron que modificar un 100%, el piso de parqués lo tuvieron que cambiar, tuvieron que cambiar los bancos, los vestuarios, todo con aire acondicionado, hay situaciones que, y aparte tenés que armar equipo para competir, entonces bueno, todos los que estamos dentro del equipo, sabíamos que iba a ser difícil, y bueno, y a poco vamos encontrando nuestro lugar, que es lo que hace que el club también participe de la mejor manera, y obviamente a nadie le gusta perder, y uno quiere competir de la mejor manera, así que creo que es una transición, a la cual yo estoy usando para mejorar, a full con el inglés, porque hoy tenemos dos extranjeros, pero podemos tener tres, y no sabes que te puede parar el destino, así que en el caso mío, estoy tratando de formarme de la mejor manera, para que este año me sirva, y pueda ser bisagra en mi carrera deportiva. Yo a través del tiempo, conocimiento muy poco de lo que es básquet, pero si tuve el olfato de dos personas, y a los dos se los dije, uno es Julián, y te lo, decí lo que te dije, que iba a ser quien? El entrenador más joven de la liga, que hoy lo soy. ¿Cuántos años hace que te dije esto? 12 años por lo menos. Escuchaste bien, 12 años, y el otro que le apunté, va a Walter Hermann, que le dije, vos vas a terminar en la NBA, se me reía Walter, vos vas a terminar en la NBA, y terminó en la NBA, es decir, se le veía de afuera, obviamente una capacidad increíble a Walter, como se le ve a este pibe, porque este es un pibe, ¿Cuántos años tenés Julián? 34. Y está, como técnico, de la liga nacional de básquet, es increíble. Estoy hecho pelota, pero tengo tantito. No importa, pero se ve lindo por la tele, vos no te imaginaste que ibas a salir por la tele, no, no, vos venías un programa de radio. No, por eso venía así nomás. Claro, venías un programa de radio. Hay uno que lo conoce, y ha convivido mucho con él. ¿Ah si? ¿Qué tal es? Nada, lo va, lo sigo. Nosotros vivimos a cuatro cuadras de diferencia. Ah, no, yo empecé a convivir diferente. La familia, la familia. Porque si eres casado. No, igual tenemos varias, te podemos contar, no tenemos nada. Nosotros somos liberales, no hay ningún problema. si se enojan mejor. Nada, incluso que hubo una muy buena amistad entre familias también, con mi hermano, hermano de él. Uno siente que es un orgullo para Benado Atuardo, ¿no? No siente, es un orgullo para Benado Atuardo. Lástima que la dirigencia no lo entienda así. Exactamente. La dirigencia del básquet de Benado Atuardo. Exactamente, a eso me iba a referir, ¿no? Ah, perdón. Pero bueno, no, está bien, pero creo que íbamos a llegar a ese punto, ¿no? Y es increíble que por ahí, tanto él como a muchas otras personas también deportivas, le pasa con él. Exacto. ¿Sí? Y lástima porque se perdió la plaza de Olimpia acá, ¿no? A nivel nacional. Sí, de a poco van mejorando, bueno, ahora están jugando el regional, que es algo importante, se están haciendo cosas, yo cuando te escucho siempre hablamos lo mismo, y por ahí yo me enojo con lo que vos decís, de la dirigencia y demás, hoy en día tampoco yo me podría venir a vivir a Benado Atuardo por una cuestión de competencia, siempre en anhelo de uno, estando un tiempo afuera, tratar de volver, de hecho estoy acá sentado y trato siempre de venir a Benado y estar cerca de los lugares que quiero. Podés pagar los cafés si querés. Ya los pagué hoy, me lo hiciste pagar. Ah, cierto, es cierto, que está muy bien. Y lo que digo es que estaría bueno en un futuro poder volver a recuperar la plaza de basquet que tenía Benado y bueno, y uno poder estar trabajando acá para demostrar un poco, por más que vos no quieras que vuelva acá, para demostrar un poco el trabajo de cada uno. No, si, escuchame, me están llamando acá en el celular muchachos, no sé quién me llama. Y fijate en el visor, te voy a decir. No, estoy con el retorno. yo voy a mostrar la semana que viene, hágame acordar, una transmisión de basquet, donde estábamos Juan Carlos Rodríguez, comentarista, Pablo Giral, con los relatos y yo haciendo la parte de locución. Y era cuando vos eras un pibe en Olimpia, que fue allá por el año 80 y, esperate, 98, 97, 98. y ahí estábamos nosotros relatando con Pablito Giral, Juan Carlos Rodríguez y él ahí es donde lo conocíamos, porque es cierto, él estaba, era un jugador de primera y gustaba, lo que pasa es que bueno, en ese momento había muchos monstruos alrededor tuyo, Montesquia. y la realidad era distinta, o sea, hoy uno tiene la posibilidad de llegar a un representante, de conocer a un entrenador, en ese momento nadie cambiaba, nadie pensaba cambiarse de club. Sí, entonces bueno, son otras situaciones, lo bueno es que dentro del mismo medio, uno pueda seguir desenvolviéndose y pueda haber llegado a dirigir, estando en lo que a uno le gusta, que es el básquet. Sí señor, ¿qué te pasa? ¿viste cómo son? Te quieren mucho que vine Juliáncito, pero basta dijo, se terminó. Está bien. ¿viste? ¿y yo qué hago ahora? Está bien, gracias Joaquín. No, y el Nico también. Bueno, ¿cómo termina este campeonato ciclista? ¿en serio? Y esto es largo, faltan muchos partidos, son 50 y pico de partidos, ¿cuánto llevas jugado? 15. Es un formato nuevo en la liga, donde se juega 3 veces por semana, jugamos el 27 de diciembre, o el 29 de diciembre, jugamos un partido entre medio de la fiesta, hay muchas cosas nuevas, que bueno, siempre cuando yo llego a un lugar, empiezan a cambiar las cosas, y bueno, no es la excepción del básquet. Y no, bueno, parecido a la NBA como se está jugando. Sí, claro, y si a eso pongo. No es el nivel, no, salvando la distancia, pero... Bueno, pero mirá si te termina siendo técnico de la NBA, me corto las manos y me voy de acá. ¿Lo puedo anticipar yo de acá? ¿Eh? ¿Lo puedo anticipar? ¿Cómo te lo anticipó alguna vez usted? No, pero me corto de... ¡A favor!